se ha pasado a una moda aquí ya, pero de eco dificultad, osea ahora mismo voy de eso, de más fácil a más difícil, lo único que a veces hago excepciones como este nivel, que es un 29, no me tocaría pasármelo por así decirlo, pero me lo paso porque aparte de que tengo una parte, pues me mola bastante y ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Giii! ¡Giii! ¡Ya está! ¡Hola, hola, hola, hola! Buen momento, eh, para enterar Justo cuando me lo paso ¡Hola, hola, hola! ¡Uff! ¡Qué bien! ¡Qué contento, qué feliz! ¡Oh, ya lo tenemos! ¡Ahí está! ¡Guille! Sí Hacia el artifice Quiero decir, el nivel Está muy bien, excepto La parte del 45 Que es absurdamente desbalanceada Porque tiene una transición muy mala Del 45 al 60 Es la parte más complicada Si... Consigues consistencia En esa parte Y del principio también Del 60 al 100 Está bastante frío el nivel En cuanto a decoración Me parece de los mejores cities Luego He tenido bastante mala suerte Teniendo en cuenta Que he fallado dos veces En mi propia parte La del final Cosas que no quería hacer Pero... He hecho Y... Pues nada Ahora Crimson Planet Podemos probarlo Podemos probarlo A ver Pero ahí estaría Esto Pues no sé No sé Si lo subiré luego O mañana Y... Lo enviaré Y ya está No sé si es First Victor incluso Pero... Pero... Ahí está Y...